Música Para todo el mundo Música Música Adiós Música 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 Y un saludo Para todos Mis seguidores Música Máximo respeto, la campana, salsa, piña Yes, yes, in that area Cumbia Sonidero, Sonidero, Sonidero Nacional Sonidero Nacional, tarareando al compás Salido del barrio, bailando a tonfistar Sonidero Nacional, tarareando al compás Salido del barrio, un mega mexicano Un mega mexicano Un mega mexicano Máximo respeto, la cabeza buena Sobre, melodía sueña Echa, como tira y muela Mientras, aquel se menea Aquel se menea Aquel se menea Aquel se menea Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas Fuera El roe piña El quiche Y el celso piña A mi presente Suena 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 y emociona Suena y emociona Suena y emociona John Suena y emociona Espera El periño mel Gracias por ver el video 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 Just use your imagination Just use your imagination Just use your imagination Just use your imagination